A la cerca y a la cielo, voy a amar para despedir Voy a amar para despedir, a la cerca y a la cielo, a la cerca y a la cielo Voy a amar para despedir, voy a amar para despedir A la cerca y a la cielo, una pluma y un pintero para poder sustituir Voy a amar para despedir, que no te puedo decir Yo como niño travieso, llegué a su jamás partido De viaje a su jamás partida, yo como niño travieso Yo como niño travieso, llegué a su jamás partida Llegué a su jamás partida, yo como niño travieso Y al pongo a amarte en el centro, ya le encuentro a su jamás partida Ya le encuentro a su jamás partida, se recorre con un bebo Las a veces en su alto huevo, todas vuelan a sentir Todas vuelan a sentir, las a veces en su alto huevo Las a veces en su alto huevo, todas vuelan a sentir Todas vuelan a sentir, las a veces en su alto huevo Las a veces en su alto huevo, todas vuelan a sentir Todas vuelan a sentir, todas vuelan a sentir Todas vuelan a sentir, tú eres un ángel del cielo Todas vuelan a sentir, tú eres un ángel del cielo Todas vuelan a sentir, tú eres un ángel del cielo Todas vuelan a sentir, tú eres un ángel del cielo Todas vuelan a sentir, tú eres un ángel del cielo Todas vuelan a sentir, tú eres un ángel del cielo Todas vuelan a sentir, tú eres un ángel del cielo Todas vuelan a sentir, tú eres un ángel del cielo Todas vuelan a sentir, tú eres un ángel del cielo Todas vuelan a sentir, tú eres un ángel del cielo Todas vuelan a sentir, tú eres un ángel del cielo Todas vuelan a sentir, tú eres un ángel del cielo Todas vuelan a sentir, tú eres un ángel del cielo Todas vuelan a sentir, tú eres un ángel del cielo ¡Vamos a llamar el balón! ¡Vamos a decir que sí! ¡Pero no le digas cuando así! ¡Vamos a decir que ahí! ¡Vamos a decir que no te da un gol! ¡Vamos a decir que sí! 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 ¡Gracias!